Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un look bronceado pero bueno que quede natural, que no parezcamos naranjito ni estas cosas que se quede bien integrado, es un maquillaje que vais a ver que es super rápido, que realmente lo podéis utilizar para diario si que se nota que hay un bronceado y como que la piel está más luminosa, pero bueno lo que digo, queda integrado el maquillaje ya vais a ver que incluso los ojos y todo es algo que podéis aplicar al día a día, los labios, os aconsejo mezclar bases, pintalabios incluso máscaras de pestañas, que probéis que es super divertido y nada comentaros que bueno que para pieles que son super super blanquitas como yo pues tengáis cuidado para yo que sé, no mancharos mucho la cara o que no quede mucho corte aquí, intentad que aquí prácticamente no haya producto ni base, ni bronceador, ni nada, que quede bastante sutil y nada más, yo creo que lo explico todo bastante bien porque es un vídeo hablado, por fin he tenido un rato para grabar, así que os dejo ya con él, espero que os guste y nada, ya me comentaréis bueno vais a ver que es un look muy centrado como en la piel, yo hago mezclas para conseguir más o menos así un tono que me guste como os he dicho en la intro hay que tener mucho cuidado para las que somos muy blancas, para que no se nos lote ahí muchísimo corte con el cuello y estas cosas entonces os voy a enseñar como lo hago yo, tengo intención de ponerme un poco más morena según vaya avanzando el verano y estas cosas pero bueno la verdad es que creo que es un maquillaje que favorece mucho, no sé, que a pesar de ser oscuro para dar efecto bronceado creo que da mucha luz y mucha luminosidad a la piel, entonces bueno me dejo de rollos y nos ponemos, me apetecía mucho hacer un vídeo así, un tutorial hablado pero es que casi no tengo tiempo, entonces... hoy que tenía tiempo, me apetecía y ya está, como me enrollo preparo la piel como siempre, voy a utilizar el Moisture Prep de Benefit y después el Professional como siempre en la zona T y donde me pueden salir brillos a lo largo del día para la base hago una mezcla, voy a utilizar estas dos, tanto de tono como de textura como de cobertura hago una mezcla de todo eso, para conseguir lo que quiero, ¿no? utilizo, os lo voy contando, utilizo la All Matte de Catrice y esta me aporta cobertura, me aporta un efecto mate y bastante duradero, esta base me dura mucho a lo largo de todo el día y la mezclo con la Face & Body en el tono C2, más avanzado en el verano pues la mezclaré, haré las mezclas con la N5 pero ahora mismo la C2 ya me va oscura para lo clarita que soy y lo blanca que estoy entonces hago la mezcla y esta me aporta jugosidad, me rebaja un poquito la textura tan densa de la de Catrice y bueno, pues es aportar un poquito más de tono también porque la de Catrice me va muy bien de tono, es clarita y esta me da un pelín más de tono entonces utilizo la paletita que tengo de Crown Brashes que esta la compré en Burlesque y he hecho un pam de cada bueno, de esta hecha un pam y de la otra es que yo lo tengo aquí metido que esto es un... me habéis preguntado muchas veces por qué depoto casi todas las bases de MAC para poder hacer Back to MAC que con 6 envases vacíos te regalan un pintalabios entonces por eso la tengo aquí y siempre me ha funcionado muy bien el pam este envase es del jabón facial de Deli Plus pero con el tiempo pues se me ha ido resecando un poco en esta parte de aquí y bueno, hace poco tuve ahí un percance de que me salió disparada la base entonces ahora lo que hago es directamente desenrosco y pongo un poquito la paleta voy a aplicar con la brocha Buffing Brush de Real Techniques que la podéis conseguir en Ayer entonces hago bien la mezcla de las dos bases en la paleta y la aplico, siempre empiezo por el centro del rostro y a esta zona de aquí intento que casi no quede ya base que sea lo que... el resto que va quedando en la brocha igual que en la frente lo que es todo el... el contorno de la cara intento que no llegue la base me centro sobre todo en esta zona de aquí para que sea donde está más condensada digamos la... la base y la cobertura que es donde a mí me hace más falta pero intento que no llegue aquí porque realmente en esta zona de aquí casi nunca tenemos granitos es una piel que está bien y es la que está más cerca del cuello y para este look en particular que va a ser bronceado pues que no se note tampoco mucho el corte que no quede feo entonces aplico como os digo del centro hacia el exterior como veis me sube un poquito el tono y eso, es mezcla de jugosidad y cobertura la mezcla de estas dos bases me gusta mucho y tampoco lo que os decía también no llegar hasta el final para que no se note mucho el contraste con el cuello y aún así siempre bajo un poquito con... con la brocha paso al corrector voy a utilizar el Healthy Mix en el tono 52 de Bourjois y una brocha de... de difuminar esta es la 224 de MAC aplico a toquecitos donde está la oscuridad de la ojera y voy difuminando hacia arriba paso a matizar el rostro y voy a utilizar unos polvos sueltos en este caso el tono 25 de Chanel melocotón claro este y utilizo la borla porque de esa manera también me queda más fijo el maquillaje justo en esta zona de aquí entonces la zona de aquí pues la zona de las mejillas donde hay más porito lo que es nariz y mejillas frente y barbilla aunque sería toda la zona T ahí es donde doy intensidad con la borla y el resto no lo toco solamente el centro de la cara y ahora lo que hago es con la brocha 140 de Make Up For Ever con el mismo polvo lo aplico en la zona de la ojera para que no me salgan pliegues a lo largo del día voy a pasar a los ojos vais a ver que es como muy sencillo y muy rapidito que así para diario también lo podéis coger como idea al menos yo para diario lo utilizo muchísimo y luego te combina con muchos looks ya puedes poner pues más marcado el colorete o los labios o más nude pero el caso es que es bastante combinable empiezo con la prebase de párpados utilizo la de Urban Decay en el tono de DEN que es la amarillita sabéis que la tengo en este botecito porque en el envase original se me separaban los componentes entonces esto es un bote de Carmex y lo tengo aquí metido ahora utilizo el Paint Pot Bar Study y también con el dedo lo aplico por prácticamente todo el párpado dando más intensidad en el párpado fijo marco la línea de agua con un lápiz color carne en este caso utilizo el Ruban Aparte de Nars ahora utilizo el lápiz Coffee de MAC y marco bien toda la línea de pestañas tanto superior como inferior bien pegadito a las pestañas en inferior no llego al lágrima y ahora lo difumino con el pincel de Bobbi Brown el Smoky Eyeliner que os lo recomiendo totalmente es que no uso otro para difuminar desde que le tengo me encanta entonces lo que voy a hacer es engrosar bien esa línea tampoco quiero que quede muy definida pero siempre saco un pelín hacia afuera porque a mí me levanta mucho la mirada el tener siempre un poco de rabito en el eyeliner y también difumino bien la línea inferior paso a rizar y maquillar las pestañas es que el maquillaje de ojos no es nada preciso es un poco de batalla ese maquillaje de ojos utilizo la Colossal de Maybelline que antes decía Maybelline porque le leía como separado Maybelline y no es Maybelline tenía que cantar la canción mentalmente ahí como lo estás diciendo fatal pero bueno ya digo Maybelline punto para mí esta máscara está muy bien veis que os la enseñé en el blog hace poco os dejaré el enlace a la caja de información y es más gordita en el centro entonces levanta mucho la pestaña y la mirada está súper bien yo lo primero que hago es aplicar bien desde la raíz que se quede todo el negro más intenso bien pegado a la raíz de las pestañas lo podríais dejar así quedaría con una pestaña muy natural pero a mí me gusta más intensa entonces aplico una segunda capa y mirad hago un truquito que cierro el ojo y cojo la pestaña de abajo me suelo manchar eh pero bueno cojo la pestaña de abajo y ya se va quedando también maquillada veis y se queda maquillada de una manera muy natural porque la estoy levantando hacia arriba y lo hago bien en zig zag llegando ya bien hacia la punta para que me quede una pestaña más intensa lo que hace . ¿veis? podríais dejarla muy natural o más intensa no me gusta así de hecho me puedo dar otra capa más soy la loca de la máscara de pestañas. Paso a maquillar las cejas utilizo el pincel 274 de Make Up For Ever y el Brow Things de Benefit, tengo el tono dark primero peino bien las cejas, también os dejé un vídeo de cómo me maquillo las cejas, lo dejo también en la caja de información. Para fijar las cejas utilizo el Brow Drama de Maybelline en el tono medium brown, está súper bien, las deja muy, muy, muy fijas. Voy haciendo como pequeños movimientos de zigzag para que se meta bien entre todo el pelo y ya la voy dejando peinadita. Y ahora ya sí voy a pasar al rostro, lo primero que voy a hacer es contornearlo un poco y voy a utilizar el tono taupe de NYX y voy a usar la borcha 150 de Make Up For Ever que es muy pequeñita y me gusta mucho para contornear. Me gusta porque es un tono como muy natural, es bastante grisáceo y se funde muy bien con la piel este tono. Se lo vi en una entrada del blog a Bliur, os lo dejaré también en la caja de información por si le queréis echar un vistazo porque está bien, es una comparación con el de Kevin O'Coin. Entonces, no sé qué tiene, más de 20 euros de diferencia y la verdad es que está muy bien y no sé, el tono, yo creo recordar que se parece y me gusta bastante. Entonces, bueno, marco sobre todo lo que es la zona del pómulo y un pelín aquí, pero nada, porque no quiero ahí un corte súper feo, un pelín y también subo un pelín hacia arriba para que no se quede ahí una raya solitaria. Marco también a los laterales de las sienes y de esa manera me hace el rostro un poquito más estrecho y contorneo un pelín la nariz, pero muy poquito. O sea, una sombra muy ligerita. Como colorete voy a utilizar el Organs de Nars, que es que ni se ve porque lo tengo ya a punto de morir. Bueno, a punto, esto dura la vida. Y utilizo esta brocha de burlesque que termina así un poquito en pico y lo aplico justo por encima de donde he aplicado la corrección, así como bajito, lo que es la intensidad y después ya difumino. No llego del todo a esta zona de aquí porque a mí me hace la cara mucho más ancha. Lo que llega ya es el difuminado. Bien, ahora para lo que es el bronceado, ahora es donde hay que tener cuidado porque el primer día me apliqué tantísimo que parecía conchita en Eurovisión. O sea, esto es súper negro. Entonces hay que tener cuidado. Voy a utilizar el Dream Sun de Maybelline y una brocha grande. O sea, lo que quiero es dar como un toque sin pasarme. Hay que tener cuidado. Voy a utilizar la más grande que tengo que es la 130 de Make Up For Ever. Es como mi cara casi. Entonces utilizo los tres tonos juntos y voy a pequeñas pasadas. Primero por la propia zona del contorno y haciendo círculos. Un poquito la mandíbula. Entonces también se va difuminando ya todo lo que es el coloreto y la corrección. Doy un poco en el cuello pero igual cuidado. Que no se note ahí muchísimo el corte pero sí para subir un poquito el tono. De todas formas este look intentaré recrearlo cuando esté un poquito más morena también y así pues lo veis un poco en una piel más normal de Dan Kasper. Un poquito la frente y la nariz. Entonces queda como mucho más integrado. Se ve ya que es un look más bronceado y... A mí me da pues esa sensación y aspecto de más saludable. Pero veis es que yo soy súper blanca. Entonces que quede bien difuminado para que no parezca mucha, mucha máscara. El cuello siempre va a estar más blanco. Yo siempre lo digo. El sol viene de arriba. Nos da en la cabeza ¿no? Y en esa forma nos da... Que es donde solemos aplicar el bronceador. En la frente, la nariz y la barbilla. Es lo que sale hacia afuera cuando nos vemos de perfil. Todo eso hace una sombra en toda esta zona de aquí. Normalmente cuando nos da el sol, todo esto es una sombra. Entonces es normal tener el cuello blanco. O sea... Hay veces que no voy maquillada y me dicen Uy, te has dejado el cuello blanco. No, no voy maquillada. Es que el cuello es blanco. A mí no me da el sol en el cuello. Yo no voy andando así por la calle. Entonces es algo normal. Pero bueno, lo que os digo. Difuminarlo bien para que no quede ningún corte. Es lo más importante yo creo. Después para dar un poco de luz a modo de iluminador voy a utilizar este bronceador de Urban Decay que es el tono Gilded. Que aunque sea un bronceador realmente es muy clarito y aporta mucha luz. Utilizo la brocha 945 de Vigelium Tools que también la tenéis en Ayer. Y me gusta mucho para el iluminador en concreto. Entonces, si he puesto aquí el oscuro aquí he puesto el colorete un poquito más arriba es donde doy esa luz con el iluminador. Y esto además es que como es más bien tostadito y tira dorado pues para este tipo de looks así bronceados pues queda muy bonito. Ahí lo veis. Pero con este cuidado si lo utilizáis como yo como iluminador porque realmente da un poco de tono. Entonces que no se note muchísimo. Vuelvo a coger la brocha y vuelvo a difuminar un poco para volver a integrarlo todo. Bien, voy a pasar a los labios y les voy a dar también ahí un poco de tono jugoso. Voy a utilizar el 725 de los Colors Sensational de Maybelline. 725 y es un tono nude. Voy a aprovechar para subirme una foto a Instagram que me pidieron un swatch hace poco. Y para seguir un poco con el look bronceado pues yo creo que los labios tienen que ser jugosos. Así que encima de este labial voy a aplicar el Gloss Diablotine de Dior. Este es el tono 643 Diablotine pero lo tenéis en la caja de información. Os dejaré el enlace donde yo lo compré, ¿vale? Que es una tienda que tiene un montón de marcas tanto de cosmética pero que ya profesional. O sea, tienen de todo. Es Kieru. Os lo dejo también en la caja de información. Y aproveché y pedí un par de cosas de Dior y eso. Muy bien. Entonces lo que hago es aplicarlo un poco en el centro del labio. Este además es... pues como veis es un tono súper jugoso. Es un coral intenso. Me gusta aplicarlo encima del labial nude como hoy porque si lo aplico directamente sobre mi labio queda muy subido de tono me queda bastante naranja entonces así me gusta mucho. Y ya estaría es algo como veis muy rápido que podéis utilizar también para luz de diario sin llegar al paso del bronzer es que es un look de diario totalmente. Los ojos son súper rápidos es marcar la ceja que está como muy en tendencia y yo estoy encantada porque como no tengo ceja le doy un poco más de expresividad a mi rostro y bueno pues eso sobre todo trabajar un poquito la piel. Ya me contaréis espero que os haya gustado probad a mezclar cosas desde máscara de pestañas labiales las bases es que no sé quedan muy bien y le vais a dar otro look. Me voy a hacer un peinado a ver si me peino un poco y terminamos. Bueno voy a hacer un intento de peinado de trenza porque necesito tener el pelo despejado hoy de la cara así que voy a empezar por aquí y voy a hacer una trenza de tres cabos pero que vaya a ser de raíz entonces lo que hago es empiezo como veis la trenza normal y voy cogiendo un poquito de pelo de cada lado cuando me toca pasar este cojo pelo cuando me toca pasar este cojo pelo pero vamos que hay tutoriales de pelo a aburrir a mi se me da fatal explicar el pelo a mi se me da Y tiro un poquito de los cabos Para que quede un poquito más Como más desenfadada No muy muy tiesa No sé ni como habrá quedado Ahora me voy a coger un par de horquillas por detrás Pero es lo que digo Y tengo que llevar el pelo recogido Así que no hago esto Que lo podríais terminar luego con el moño o lo que sea Pero bueno, yo lo dejo así como una telecita hacia un lado Y ahora me voy a peinar este otro Las capas Acabaré despeinada dentro de nada Lo sé, pero bueno Aquí voy a dar un poco de forma Y así pues tengo el pelo despejado Por aquí queda así Con el tirabuzoncillo Despejadito de la cara Y por aquí con la trenza Así que nada Ahora ya sí, he terminado Espero que os haya gustado el look Como veis O sea, se nota que llevo un maquillaje Obviamente porque estoy con muchísimo más tono por encima Pero bueno, queda bastante natural Y queda bastante integrado Así que ya me contaréis si lo ponéis en práctica O si ya lo ponéis Si lo hacéis de alguna otra manera vosotras Y estas cosas Y vosotros se maquilláis también Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao